¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver cómo podemos tener chat GPT en nuestro celular, en WhatsApp, sin instalar absolutamente nada. La verdad es una maravilla. Yo por aquí la he estado utilizando para cosas tan sencillas, por ejemplo, bueno, en mi caso soy arquitecto y de repente se ofrece buscar algunas medidas de, por ejemplo, un comedor. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, aquí a Luz IA, de Inteligencia Artificial, al final la I y la A, así se llama, Luz IA. Entonces yo le puedo preguntar aquí, por ejemplo, ¿qué diámetro tiene una mesa para seis personas? Y le pones, yo procuro, ya sabrán, obsesivo compulsivo, la ortografía, etc. Y siento que aparte me entiende mejor cuando le escribo perfectamente las cosas, ¿no? ¿Qué diámetro tiene una mesa para seis personas? Le doy aquí enviar y inmediatamente me manda la respuesta. Ahí ya lo leyó, igual como un contacto que aparecen las dos palomitas en azul. Y aquí me dice, el diámetro de una mesa para seis personas puede variar, pero generalmente se recomienda una mesa con un diámetro de al menos 140 centímetros para que haya suficiente espacio para los comensales y los platos. ¿Qué tal? O sea, de veras que está genial. Por ejemplo, aquí le puedo decir, siguiendo con este mismo tema de la arquitectura y del dibujo de los planos, etc. Aquí le puedo decir, ¿cuáles son las medidas de una cama matrimonial? Vamos a ver qué nos contesta, que son aproximadamente 1.90 de largo por, no me acuerdo, 1.50 de ancho, algo así. Vamos a ver qué nos contesta. Dice, las medidas de una cama matrimonial pueden variar según el país, pero en general una cama matrimonial suele tener un ancho de 135 o 150 centímetros y un largo de 1.90 o de 2 metros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas medidas pueden variar dependiendo del fabricante y el modelo de la cama. Una cosa importante también que puedes hacer, por ejemplo, yo ahorita le pedí que me escribiera un guión de una canción, un guión de una canción para hacer un videoclip de música, ¿no? Entonces, enseguida me lo generó, o sea, aquí se los voy a compartir también, por ejemplo. Por ejemplo, aquí está, le pongo, le pregunté, le digo, ¿me puedes hacer un guión de un video musical de una canción que dura entre 3 y 4 minutos? Y ya me da la respuesta, me dice que sí, que solamente pasando la letra de la canción, etc. Y ya me dice, sí, claro que sí, le pongo enseguida, le mando la canción y aquí me manda el guión. Gracias por compartir la letra de la canción, bla, bla, bla. Y me dice, el video comienza con un primer plano, bla, bla, bla. Y luego le pongo, wow, ¿me podrías dar otro guión alterno sobre la misma canción para mostrárselo al que me tomará el video, por favor? Y ya, por supuesto, y bla, 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 bla. Me manda otro con un toque de misticismo y de surrealismo, etc. Y ya te pones tú a platicar con esta inteligencia artificial, la verdad está súper. Y aquí, ¿cómo se puede decir? O sea, lo fácil y lo padre que es de este video. La verdad me gustaría que lo compartieras con todo mundo, a quien quieras ayudarle, que se le facilite la vida. De veras, en este sentido, de estas preguntas que le hago tan sencillas como esto de la mesa, de las camas, etc. O sea, esto nos ayuda un chorro a tener que estar yendo a Google, escribiendo la pregunta y tener que estar buscando entre toda la información que nos genera Google, ¿no? Entonces, aquí ya te manda una respuesta más, así específica ya, muy certera, y lo que también podemos hacer con este contacto es mandarle audios. Es claro que se tarda un poquito más. Incluso por aquí le preguntaba que si... ¿Dónde estaba? Que si se tardaba más. Por aquí le preguntaba, este... ¿Dónde está? Aquí le puse, miren, eres más rápida si escribo los mensajes, ¿verdad? Que si mando audios. Porque por aquí le mandé un audio y lo te dice escuchando, pero se tarda un poquito más. Bueno, fue a un minuto lo que se tardó en contestar, pero se tarda un poquito más. Si se lo escribes directamente o puedes dictarle también con el microfonito y ya te lo escribe el teléfono y ya te da la pregunta en texto y pues ya la envías más rápido también, ¿no? Esta es una herramienta genial, la verdad, que podemos utilizar a nuestro favor para cosas provechosas y productivas, ¿no? Lo único que hay que hacer aquí con esto es compartir el contacto o generar un contacto que se llama, en este caso se llama Lucía, es como una cuenta empresarial y automáticamente en cuanto tú tienes este contacto te aparece la opción para que le mandes mensaje y enseguida puedes mandar estos mensajes a esta inteligencia artificial o lo que sería lo mismo como ChatGPT. Está genial, la verdad, se los recomiendo bastante. Espero lo compartan con sus amigos, con su familia, con todo mundo, con todo mundo, de veras, es una herramienta muy poderosa, muy, muy buena, que se las recomiendo, la verdad, bastante. Yo la he estado usando bastante últimamente y pues ahí cada quien ya le puede dar el uso que uno quiera, que necesite, ¿sí? Hay que utilizarlo pues con responsabilidad, me refiero a de que pueden de repente utilizarlo para cosas malas o para cosas que no son muy, no sé, o sea, correctas, pues, ¿no? Entonces hay que tener también esa precaución de utilizarlo para cosas productivas y para cosas que nos sirvan en nuestro día a día, ¿sale? Una cosa más que se me estaba olvidando era cuál es el contacto de Lucía. Vamos a ver cuál es el contacto. Nos vamos a meter aquí a sus datos por aquí. Lo principal o lo más importante es el número. El número de... Esa imagen la tiene ya por default. Esa... Pues, bueno, hasta incluso de esas que utilizan con inteligencia artificial también, ¿verdad? De las imágenes que se generan. Y el número, si lo ven aquí, es 34. No sé de dónde o a qué país corresponde esa alada, la verdad. El número 613-28-81-16. Se los voy a dejar de todos modos este número en el... En la descripción del video para que ustedes lo puedan agregar y puedan tener a Lucía en sus contactos de WhatsApp. Tan sencillo. Y, pues, ahí la pueden tener hasta incluso anclada el contacto y poderle estar haciendo las preguntas que ustedes necesiten. ¿Sale? Entonces, ahora sí es todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima.